El Evangelio de Mateo es uno de los primeros relatos de Jesús de Nazaret. Y en los capítulos 5 al 7 encontramos una colección de las enseñanzas más conocidas de Jesús, frecuentemente llamada el Sermón del Monte. Aquí aprendemos lo que Jesús quiso decir cuando anunció el reino de los cielos se ha acercado y qué aspecto tiene nuestra participación en el reino de Dios. El sermón completo tiene tres partes. Hay una introducción, luego el cuerpo principal y, por último, la conclusión. La introducción anuncia la identidad sorpresiva y contraintuitiva de aquellos que forman parte del reino de Dios. Luego viene el cuerpo de la enseñanza, donde Jesús explora lo que Él quiere decir cuando llama a sus seguidores a ser justos. ¿Qué quiere decir con justicia? La justicia consiste en vivir en una relación correcta con Dios y los demás. Es un rasgo del carácter que crea justicia y paz en el mundo. Y el cuerpo del sermón es como un manifiesto de Jesús sobre la justicia, examinado desde tres ángulos en tres grandes partes. Cómo se relaciona esta justicia con la Torá, con las prácticas religiosas de su tiempo y cómo se expresan las relaciones con Dios y con el prójimo. Por último, Jesús concluye el sermón llamando a las personas a tomar una decisión en cuanto a cómo van a responder. Ok, entiendo. Las tres partes principales de todo este sermón y la parte central en sí tiene tres partes. Exacto. Y luego, cada una de estas partes en sí tienen tres partes. En la estructura del sermón del monte hay mucho diseño y vamos a analizarlo por completo. En la introducción, Jesús hace un anuncio sorpresivo a las personas que están frente a Él. Están invitadas a experimentar la buena vida del reino de Dios. Primero, ofrecen nueve dichos que redefinen quién está experimentando la buena vida, comúnmente llamadas bienaventuranzas. Aquí aprendemos que los que entran primero al reino de Dios son los humildes marginados que tienen hambre de justicia y sufren como pacificadores. Luego, Jesús llama a sus seguidores la sal de la tierra. ¿Qué significa todo esto? En las escrituras hebreas, la sal es un símbolo de la duradera relación de pacto de Dios con Israel. Así que Jesús está afirmando que Él y sus seguidores están llevando la relación de pacto de Israel a su cumplimiento. Luego, Jesús los llama la luz del mundo y una ciudad situada sobre un monte. Aquí, Jesús hace referencia a una promesa del profeta Isaías que dice que un día los habitantes de Jerusalén reflejarán la luz, la paz y la bendición de Dios a todo el mundo. Entonces, Jesús está diciendo que Él y sus seguidores están cumpliendo esa promesa. Exacto. Y el resto del sermón del monte nos cuenta cómo lo hacen. Ahora, en el cuerpo principal del sermón, Jesús llama a sus seguidores a hacer justicia. Justicia significa vivir en una relación correcta con Dios y con los demás. Y Jesús explora su visión de la justicia desde tres perspectivas. Esto resulta en las tres grandes partes del cuerpo principal del sermón. La primera perspectiva es que sus enseñanzas sobre la justicia cumplen la Torah y los profetas. ¿Qué significa esto? Bueno, la Torah y los profetas se refieren a las escrituras hebreas. Y esta gran idea de que Jesús cumple ambos es explicada en tres partes. Primero, Jesús afirma que no está dejando de lado las leyes de la Torah, sino que está haciendo que la historia de Israel y todas sus leyes alcancen su cumplimiento. Seguido a esto, Jesús presenta seis casos de estudio que muestran cómo su justicia cumple la Torah. Él explora los temas de la ira, la lujuria, el divorcio, el decir la verdad, la venganza y el amar a los enemigos. Por último, Jesús resume esta forma de vivir como teleios, una palabra griega que significa completo o pleno. El propósito de la Torah es enseñar a las personas la sabiduría de Dios para que puedan convertirse en personas maduras y completas que difundan la bendición de Dios por el mundo. Y este llamado a ser plenos o completos está vinculado con el inicio de esta sección, donde Jesús afirma que al vivir según sus enseñanzas, se cumplen la Torah y los profetas. Luego, Jesús examina la relación entre su justicia y las prácticas religiosas de su tiempo. Esta sección tiene tres partes. Correcto. En la primera parte, Jesús afirma que vivir en una correcta relación con Dios y con los demás tiene como resultado una recompensa. Pero ten cuidado, dice Jesús, porque si practicas tu justicia para recibir alabanza pública, entonces te pierdes la verdadera recompensa que Dios tiene guardada. Luego, Jesús da tres ejemplos de cómo la devoción religiosa puede perder su rumbo. Sus ejemplos son la generosidad hacia los pobres, la oración y el ayuno. En cada caso, Jesús desafía a sus seguidores a expresar su devoción a Dios sutilmente, sin llamar la atención. Luego, completa esta sección enseñando cuál es la verdadera recompensa. Sí, Él dice, No acumulen tesoros en la tierra para ustedes mismos, sino acumulen tesoros en el cielo. Entonces, ¿cuál es este tesoro en el cielo? Bueno, esta idea de tesoro está vinculada con la primera afirmación de Jesús de que la verdadera justicia tiene recompensa. El mayor tesoro no es la admiración de la gente, sino más bien conocer y ser conocido por el amoroso Dios del universo. Y eso nos lleva a la tercera y última perspectiva. Hacer justicia afecta nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Esta sección tiene tres partes. Primero, Jesús habla sobre el dinero y las posesiones. ¿Por qué empieza con el dinero? Bueno, las cosas que tenemos demandan nuestra lealtad, y eso nos lleva a preocuparnos. Y es así como la relación que tenemos con nuestras posesiones puede terminar siendo uno de los mayores obstáculos para tener una relación saludable con Dios y con otras personas. Jesús enseña, no acumulen sus cosas en la tierra, más bien acumulen tesoros en el cielo. Y entonces, Jesús da dos parábolas. Una trata de dos tipos de ojos que uno puede tener, un ojo sano y generoso, o un ojo maligno y tacaño. Y la segunda parábola se enfoca en dos amos a los que uno puede servir, Dios o el dinero. Luego, Jesús da una hermosa homilía sobre la preocupación. ¿Por qué buscar la seguridad en cosas que, en última instancia, son inseguras? Jesús nos invita a confiar en el generoso Dios de la creación, que nos cuida más de lo que podemos imaginar. Esa es la primera parte. Luego, Jesús trata nuestra relación con Dios y con el prójimo. Sí, esta sección empieza con, no juzguen a otros o ustedes también serán juzgados. Luego, vienen dos parábolas más. Otra sobre los ojos, que no debemos tratar de remover la paja del ojo ajeno. Cuando tienes un tronco en el tuyo. Y después, viene una parábola sobre no lanzar perlas santas a los cerdos y perros. Es un acertijo con múltiples significados, pero esencialmente consiste en hacer uso del discernimiento cuando intentamos ayudar y corregir a los demás. Luego, como las relaciones son tan complejas, Jesús anima a sus discípulos a pedirle a Dios la sabiduría que necesitan. Pide, busca y llama, y se te abrirá la puerta. Esta sección del Sermón del Monte termina con la regla de oro. Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Jesús dijo que esta simple enseñanza es de lo que tratan la Torá y los profetas. Así que, la regla de oro concluye la tercera perspectiva sobre cómo hacer justicia. Y nos lleva de regreso al inicio del cuerpo del Sermón, donde Jesús dice que Él vino a cumplir la Torá y los profetas. Por último, vamos a ver la última sección principal del Sermón, la conclusión. Aquí, Jesús presenta una elección frente a su audiencia respecto a cómo van a vivir sus vidas. Esta sección tiene tres partes. Y cada parte ilustra esta elección con una imagen diferente. La primera imagen es sobre dos caminos con dos puertas diferentes. Una lleva a la vida y la otra a la ruina. La segunda es sobre discernir entre dos tipos de líderes que dicen representar a Dios. Son como dos tipos de árboles, uno bueno y uno malo. No todos los que dicen que hablan de parte de Dios realmente lo hacen, pero Jesús dice que conocerás un árbol por su fruto. La última imagen es sobre dos tipos de casas que puedes construir. Si ignoras a Jesús y construyes tu casa según tu propia sabiduría, es como construir tu casa sobre la arena. Buena suerte cuando llegue la tormenta. Pero si escuchas a Jesús y construyes tu casa con la sabiduría de Jesús, estás construyendo tu casa sobre la roca. Y con eso, el Sermón del Monte llega a su fin. Muy bien, entonces repasemos el Sermón completo. Comienza con el anuncio sorpresivo de que la buena vida del reino de Dios ha venido a los más inesperados. Y luego, en el cuerpo principal, Jesús enseña cómo actuar correctamente con Dios y con los demás. Y por último, la conclusión nos llama a tomar una decisión. A la luz de todo lo que Jesús ha dicho, ¿cuál será tu decisión? ¡Qué buen resumen! Ahora es tiempo de leer y releer y volver a leer otra vez el Sermón del Monte. Nuestra misión en Proyecto Biblia es ayudar a las personas a experimentar la Biblia como una historia unificada que nos guía a Jesús. Podemos brindar todo lo que hacemos en forma gratuita, gracias a personas generosas como tú en todo el mundo. Puedes ver toda nuestra librería de videos, acceder a todos nuestros recursos y unirte a nosotros en proyectobiblia.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!